hola buenas milita cómo estás todo bien se escucha bien y como te fue el partido y un poquito se tildó un toque y me fui me pide pero si entré entré y al minuto y medio metió un gol yo soy el gol del partido muy bien muy bien 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 pero no viste el partido de nada no vi y habré estado 15 minutos con él un montón y si estoy dormí todo el maldito día vestí una resiesta después ordené mi casa está todo limpio bien por qué te creen tomé tereré ¿te hiciste tereré hasta ahora? naaa no se se adicta del tereré es una cosa de loco ¿se ve? si se ve se ve 11 y la noche una locura y bueno te estaba esperando le hiciste re larga ¡buah! tengo una hora dijiste a las 10 yo me bañé me planché el pelo ya estaba sentada preparada a la media hora apareciste diciendo en un rato prendo ¡ah! se está pinchando pero y pero ¿qué querés que haga? una hora tengo de viaje desde la cancha ¿qué querés? ¿pardón? ah es por mi culpa ¡Núñez! pero acá estoy acá estamos acá estamos es Núñez ¿no? ¿la cancha? ¿como? ¿Núñez? sí no pude practicar o sea no te voy a mentir no practiqué para jugar bien perdón poni de mierda gordo infiel perdón tenés mucho perdón porque no practiqué cuando jugué no no practiqué sigo siendo malo voy a necesitar que me vuelvas a explicar muchas cosas porque no aprendí forro no no es de forro es que soy malo jugando ¿qué querés que haga? vi los clips de nuevo intenté aprender pero no no ay no cuando vi el de la grava se ya se lo mandé por whatsapp y le dije no no el de la lava no el de la grava no el de la lava tipo que vio el creeper fue corriendo hacia el creeper cayó en el único cuadrado de lava y se empezó a morir yo no lo podía creer podrías haber ido para cualquier lado hasta nadar en la lava no caíste en el único bloque que es imposible salir y encima explotó el creeper no sé jugar no sé jugar me pone mal me pone mal cuando soy malo en algo porque yo soy competitivo en serio si se nota ¿qué me dijiste? ¿qué dijiste? cuando ves un monstruo te desesperás un poco si obvio porque me dan miedo ok no te tienes que dar miedo no te van a hacer nada los creepers creo que te sacan si te explotan al lado te matan pero si te explotan a unos pares de bloques te sacan los que explotan me da miedo la explosión los que tienen los ojos violeta me dan miedo el que tienen los ojos violeta tiene las patas muy largas ya eso no me gusta los zombies esos son godos porque no te hacen nada hasta que los mirás fijo le tienen miedo al agua y con dos bloques de altura no pueden pasar porque miden tres entonces te pones un techito o te pones abajo de algo y no te pasa nada pero bueno nada acá estoy acá estoy no estoy cansado yo estoy para jugar hasta no sé que tenés que hacer vos mañana porque sé que sos una persona ocupada vuelvo a boxeo pero tengo boxeo a la tarde aunque quiero ir a la mañana a entrenar pero te dije hasta las dos tres tres es un montón pero hasta las dos estoy ok 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 es un buen horario es un buen horario volvés a boxeo mañana ¿qué planeás hacer con el boxeo? mantenerlo perfeccionarlo mejorarlo crecer pero para que te querés meter a pelear no si se da sí pero quiero tipo dominarlo un toque más siento que sin casco los sparring que hago normalmente son con casco ok pero te animás a lanzarte sin casco no hay chance ah sí 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 haciendo sparring con mis compañeros sí no pelea posta sparring si digo con mis compañeros es que nos pegamos fuerte pero hay respeto eh pero no no a ver puedo no usar creo que tengo videos en los que no tengo puesto el cabezal y tanto yo pego como me como unas re piñas pero es como que cuando me pegan es una pausita como diciendo entró y se sigue ¿entendés? bien a ver si tengo un video bien no tengo video mirá acá tengo porque si no me tardas dos horas acá estoy yo con cabezal y mi compañera sin cabezal ponele y nos pegamos fuerte ponele pero no pero no tipo no la mato ¿entendés? si entra una frenás un toque meta meta a ver está peor pie 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 bien 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 yo no entiendo mucho boxeo la piba esta tiene una espalda te juro que cuando me pega una no se ve como entra tipo duele un montón ahí termina ahí termina pegue pegue te pone en el chat pegue tengo un mexicano en el chat que boxea en serio siempre manda fotos al disco boxeando con cosas el chabón no me gusta mucho igual el estilo del boxeo mexicano pero ¿no te gusta? no es raro ah bien le hiciste mierda hazelo mierda hazelo mierda hazelo mierda un poquito porque es mexicano hazelo mierda pero o sea yo no estoy hablando de jugadores en específico no me gusta el estilo que tiene el boxeo mexicano no digo que los boxeadores mexicanos sea palo ni los bardeos ok por algo igual son mejores ponéle el voleo que hacía mi rival en México se toma como un coso como un golpe pero acá no está bien visto allá del voleo se le dice swing acá es voleo anotazo ok yo anoto todo por algo somos mejores y la verdad que en boxeo nos gana México admitilo milica pero de acá salieron muchos que son buenos si obvio monzón maravilla martínez habló mohamed ali no no yo no sé yo no sé la verdad yo no sé yo sé de fútbol ya lo saben pero se vio hoy la transmisión que no es lo mío el boxeo que estás buscando que estás haciendo por qué tanto escribir tanto a ver no estoy pidiendo comida voy a pedir una ensalada agua top tranca no está bien tóxico no es de tóxico sí te parece tóxico pero mirá como me lo preguntás y me decís che qué estás haciendo yo te cuento me decís qué estás haciendo hay que también escribir de bookman claro para preguntar qué sé yo pero no cambia nada malo si vos me respondes y me decís o sea la respuesta que me des me sirve cualquiera es lo mismo el chabón este en el que le pido sushi es God cada tanto me tira chistes con humor negro o me manda el tícar de gatitos o gui que es un local claro los tengo agendado en Whatsapp y el chabón en el que pido se acuerda que soy yo se acuerda hasta mi dirección de memoria todo y vos si se lo voy normal y mirá me manda me manda así ¿otra vez que lo hace de buena onda? ok perfecto yo también vendo sushi en caseros bien pedo seguramente es de gato o algo de eso ¿por qué? ¿por qué tan así? ¿por qué tan así? de gato en serio ¿y vos cómo sabes de qué es el que compras vos? porque es una sucursal y porque no es de casero ahí no duda está bien perfecto perfecto ¿qué opinas del meme ese de ella dos puntos vamos a una fiesta de disfraces y pone la foto de que Spiderman todo bien hecho y el mío que parece un Spiderman todo gordo malísimo ¿viste? una cara chiquito y transparente bueno perfecto un trapito perfecto miro Dabo en serio diga Dabo que me deje de tirar la mala eso diga miro Dabo ¿qué puso? no me acuerdo pero era como diciéndote ¿puso algo así como que yo le impidí a streamear o algo así? no sé si alguien le acorda yo le impidí a arrancar el stream y que gracias a mí fue que él empezó con todo y ahora la está rompiendo ¿algo así? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿algo así? eh la vez que me puse a pensar que me puse a pensar viste que se va Klopp del Liverpool oh ya arrancás sí se va ¿y qué tiene? se va el chaval y el Chelsea tiene que jugar una final contra él ¿vos decís que va a jugar la final Klopp? no 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 vos decís que Klopp va a jugar la final pensando pensando tipo en en que se tiene que ir y no la va a jugar tan bien y que a lo mejor el Chelsea la gana caminando 2-3-0 terrible una pregunta ¿es sí o no? es que no sé no sé yo no para vos no 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 va a querer ganar antes de irse mirá mirá ¿qué equipo soy? eeeeh chica ah sí chau buenas ¿todo bien? ¿por qué? disculpate no se cayó el stream se te cayó ¿no? no no te corté con atrevido el chat el chat adivino igual qué equipo era la sacaron al toque bien está perfecto yo te puedo hacer una consulta quiero poner una consulta en serio viéndome así si yo arranco el gimnasio sí ¿por qué la risa? porque el chat es rápido si yo arranco el gimnasio en diciembre en diciembre ya a mitad de año tenés cambio físico si estás por decir eso ¿posta? sí esa es la pregunta ya en junio sería tipo sería tipo pero ¿qué rutina tengo que hacer? una rutina tranquila una rutina tranquila para mí tendrías que hacer volumen e hipotrofia ¿con eso en junio ya estoy? no sé tomás creatina si querés para ayudar a ¿cómo se dice? a reconstruir no sé qué mierda de los ¿qué hiciste? de acá ¿qué es creatina? creatina un tacho de creatina es un polvito tomás todos los días yo droga no droga no yo no me drogo no es droga droga no creo que sabés igual que es o sos tonto no 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 para para perdón a ver ahí te lo traigo acá ah tiene un un pote de coso se hizo la canchera diciéndome que no sé lo que es creatina ahora le voy a preguntar que es un upside van a ver no me hago la canchera soy ok ¿qué es un upside? la ves no sé vos sabés le atine ¿y vos tomás eso? tomaba de cuando pasó lo de la pelea la pausé porque me generaba mucha inflamación y después de ¿la comida o qué? voy a retomar no la poné una cucharita ahí al agua o te lo mandé a la boca y haces con agüita yo vi recién que tenías unas pizzas recalentadas si no las comí todavía ¿se puede o no se puede? eso no te aporta nada ok no como listo las tiré no 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 comelas pero si vas a arrancar el gym ya estamos en febrero de febrero a junio ya son menos meses no es mitad de año un mes menos así que ponete las picas comidas que tendría que dejar por ejemplo helado flan no puedo comer flan o sea poder comer podés no te conviene comerlo ponerle a la noche antes de dormir porque lo único que te hace tu cuerpo es absorber y almacena y lo vuelve grasa pero si lo comés ponle al mediodía reducir no sé la porción de carbohidratos te comes un flan vas a entrenar entonces lo quemás ¿cachai? nunca en mi vida aprendí tanto estoy como loco yo sigo preguntando ¿te molesta? tampoco es que sé tanto o sea capaz digo algo y alguien que sabe más que yo dice ay no sabe nada pero yo dentro de lo que yo me di cuenta que siempre pensás mucho en eso vos hablá como si supiese como si fueses experta es un consejo yo acá hablo como si fueses experto no importa ay así te trata el chat vos hablá como si fueses experta son nutricionistas ¿con quién hablás? con una nutricionista profesional amigo milica una genia total síganla en las redes que sabe un montón de verdad sabe demasiado por ejemplo ¿puedo comer hamburguesa? si estás en volumen sí no adentro de mi dieta de volumen estaba pero no te conviene comerlo todos los días y en las dos comidas ¿cachai? pizza tampoco empanadas no pizzas no te sirven de nada porque es queso y harinas puedes hacerte integrales un día que sea tipo así como permitido pero no te aporta nada las empanadas sí si son de carne sí ok y después y después no sé que más frutas y verduras tienen que estar dentro de tu dieta porque con eso si metes definición tiene que ser lo que más te llene ok igualmente mirá con respecto a la definición yo no defino mal cuando quedo mano a mano con el arquero siempre elijo un palo abajo a la derecha abajo al ángulo yo no tengo mala definición pero si comer verduras y frutas me hace mejorar eso yo lo hago no tengo drama estás hablando de fútbol me dijiste definición sí de pegar la piel al músculo sea reducir el porcentaje de grasa virgen te puso uno ok mirá fruta me gusta zapallo zapallo calabaza me gusta zanahoria verduras ok sí te puse nervioso dijiste fruta o sea estás mandando fruta estoy nombrando estoy nombrando verduras quise nombrar verduras zapallo calabaza zanahoria pepino no me gusta el pepino tomate no sé qué es no sé en qué entra tomate lechuga fruta sí zafa zafa y fruta me gusta durazno cereza sí gorrilla sí pasana banana la banana es muy buena fruta así muy buena fruta para hacer volumen para hacer volumen listo ok ok entonces estoy bastante bien parece que me la baja tener que dejar los postres por ejemplo se pueden hacer proteicos bueno mirá te quería contar mi dieta puedo o no sí ahora sí yo me levanto y desayuno un café con leche con tostadas yogur y cereales mentira no me creía no me creía ¿tenés una foto? no tengo foto pero no sé cómo confirmártelo te lo juro que te lo juro que desayuno eso te lo juro mañana ¿acabes de levantar? me levanto temprano y hago ese desayuno o te lo mando? ok foto del desayuno primera hora desayuno eso y te vas a dormir qué bajo ¿por qué te tenés tan mal? ¿por qué te tenés tan mal? ¿sabes de lo que me compré para ser en mi casa? me compré una una bicicleta y una cinta para correr bancas ¿posta? sí viola la tenés que meter después de que entrenás así como que terminás de fatigar el músculo tu casa fake fake o sea yo no soy la obliga que no te crees también es el chat me parece puedo mandar fotos de absolutamente todo y yo desayuno después de desayunar hago un poco de cinta hago un poco de bicicleta termino eso es verdad eso es verdad es lo único que hago no te voy a mentir me baño almuerzo ¿por qué te reís? estoy echando el chat mientras te habla mentira te lo juro por mi vida te lo juro por mi vida lo puede jurar lo puede jurar mi hermanita menor de 10 años te lo juro por mi vida te lo juro no pide en el instra mi hijo de puta dale boludo dale boludo si bueno vos decís enfermo hay un par que tiene 10 años y lo debes pedir porque tiene 10 años hay un par que solamente lo pide porque tiene esa edad bueno después de eso almuerzo termino y me pongo a ver un partido ya hice ejercicio yo me bañé me pongo a ver un partido después me pongo a preparar algo para el stream me pongo a preparar qué voy a hacer qué voy a hablar qué voy a decir a veces lo improviso a veces no merendaz y a veces meriendo o a veces por ejemplo tomo mate ponele y ya con eso ya está dulce no amargo a ver vos tomas mate dulce sí con el karate no pero eso no es mate eso es otra cosa yo no mardeo tu rutina ni tu comida has razón el mate con el karate es más rico